La Comisión Permanente del Congreso debatirá el próximo miércoles 11 de enero el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, presentada por la Fiscalía de la Nación, por ser presunto líder de una organización criminal y tráfico de influencias agravado. La legisladora Leyde Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, indicó que la denuncia incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencia. Estamos hablando de Juan Silva, ex titular de Transportes y Comunicaciones, y Heiner Alvarado, ex titular de Vivienda, a quien se sindica como parte de la organización que supuestamente dirigía Castillo desde la presidencia. Hay que recordar que Castillo acumula seis indagaciones en su contra, desde que asumió el poder hace 15 meses. Namin cumple una prisión preventiva por rebelión, tras orquestar un golpe de estado.